Uno de mis destinos predilectos es precisamente Nueva Zelanda. Es un país alucinante, con unos paisajes magníficos en los que debes dejarte envolver. Y la mejor forma de hacerlo es conduciendo tú mismo, ya sea un coche o una motorhome. Déjanos que te ayudemos a organizar tu propia ruta en función de los días de los que dispongas y sobre todo de la época del año en la que vayas a viajar. Yo te diría que de entrada, para conocer lo básico de Nueva Zelanda necesitas un mínimo de dos semanas, aunque lo ideal sería a partir de tres, porque esto además te permitiría poder disfrutar de algunas de las islas vírgenes que la rodean. Y dejarme en esta ocasión que haga hincapié en las Islas Kuk. Pertenecen a la Polinesia neozelandesa y os diré que tuve la suerte de visitarlas recientemente. Os puedo asegurar que si existe el paraíso, es un lugar muy parecido a este. Es más, os diré que las Islas Kuk efectivamente son un combinado ideal para finalizar un viaje por Nueva Zelanda, pero también constituyen un viaje como destino único. A ver, ¿no visitamos Polinesia francesa para hacer un combinado de dos o tres islas? Pues lo mismo exactamente podemos hacer en las Islas Kuk. Rarotonga es la isla principal. Es una isla que tiene muchísima vida, aparte de bellas playas. Pero si además combinamos una estancia en Rarotonga con una extensión a Aitutaki o Atiu, nos llevamos una visión general de las islas impresionante. Si lo que quieres es disfrutar de unas islas con playas paradisíacas, de arenas blancas y aguas turquesas y además sentir la cultura maorí e impregnarte de la esencia de ese lugar, está claro, tu destino son las Islas Kuk.